¿Qué es el cambio climático en el océano? 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 Voy a insistir un poco en la cinta transportadora de calor porque es el punto clave en todos estos estudios que se están haciendo de cómo va a ser el clima del futuro con los cambios que estamos introduciendo de CO2 antropogénico. Y es la cinta transportadora de calor, es un concepto bastante reciente, antes se conocía en corrientes oceánicas, en las superficiales, en las profundas, pero con el conocimiento de ciencia global de la oceanografía del último siglo, se llegó a este concepto de que hay un transporte de calor gracias a los movimientos de bases de agua que realmente liga a todos los océanos del mundo. Se forma agua profunda en los polos donde el agua fría se hunde y se transporta en unas más o menos autopistas reguladas por todo el planeta. Las zonas principales de formación son en las zonas polares, sobre todo en esta convergencia entre Groenlandia y el norte de América, el mar del Labrador. Y os voy a poner un vídeo que creo que es muy interesante, se puede descargar de la página de la NASA, donde ilustra realmente una animación de cómo es este flujo de calor. Las corrientes superficiales cálidas son las que están en un color más clarito, se van hundiendo, se hunden al llegar al contacto con las aguas frías o todo el frío que hay y luego va por el fondo del mar, recorriendo entre las dorsales submarinas, por todas las montañas, repartiendo este calor, en este caso agua fría, que se reemplaza con agua caliente por todo el planeta. Hay unos grandes cinturones, más o menos constantes, pero es muy importante sobre todo el del Atlántico. Luego veremos algunas razones de por qué esto es importante. ¿Veis cómo se convergen las corrientes frías profundas, las corrientes cálidas, un cruce aquí en el Ecuador, una zona de hundimiento hasta llegar a la Antártida, donde también ocurre lo mismo, algunas ramas de agua antártica suben por todo África, por todo el talud continental de África y llegan hasta Europa. Son las aguas más profundas y frías del mundo, realmente, por aquí, pero el mensaje es que todo está conectado, todo está conectado precisamente por esta cinta transportadora, el conveyor belt, que dicen los ingleses, y que realmente redistribuye un primer factor climático, que es el calor. Y esto tendría consecuencias tanto en la escenografía física, como en la química, como en la biología. Otra cosa importante es que el océano es un reservorio de CO2, o sea, simplemente definen dos grandes bombas, algunos distinguen todavía más mecanismos de intercambio, pero es importante esta distinción didáctica de la bomba física, es simplemente el intercambio de gases, pues cuanto más fría esté el agua, más gas absorbe, se intercambia con la atmósfera y las aguas superficiales del océano tienen una concentración similar a la que hay en la atmósfera. Pero estas aguas se mezclan por estas corrientes o por otros mecanismos y hay un transporte activo de CO2 hacia el fondo del océano. Cuando estas aguas aparecen en superficie, estas masas de agua más frías y más cargadas de CO2 también salen a la superficie, con lo cual el océano no es simplemente un sumidero de carbono que absorbe eternamente y que nos va a librar de que nos calentemos demasiado con el efecto invernadero, sino que cada vez que estas aguas, por algún mecanismo, pues como la extensión en los afloramientos o en las grandes circulaciones, pueden aparecer en superficie, con lo cual el océano emite más CO2 del que absorbe. Hay una bomba física, pero luego hay lo que llaman la bomba biológica, que en principio es, bueno, pues los organismos, el fitoplastón de la superficie absorbe CO2, lo fija en materia orgánica y cuando estos restos y los animalitos que lo comen sedimentan, lo transportan hacia el océano. Eso es, de hecho, una... y lo almacenan aquí durante miles de años, es la base del petróleo y de todo esto que hemos... y de los combustibles fósiles y los gases que hay aquí. Pero es importante también un transporte no solo de muertos y de gravitacional, que también solemos denominar, sino que es el transporte activo. Muchos organismos, sobre todo de los peces, pero el zooplactón, comen en superficie durante la noche y migran durante el día para evitar ser consumidos por las aves y los predadores que hay sobre todo en la zona superficial. Entonces hay un transporte activo donde esto que comen aquí lo excretan aquí o respiran aquí abajo y después lo devuelven a la superficie cuando suben a comer otra vez. Entonces hay un... todo un transporte del sistema de carbono que al final atrapa en forma de carbono orgánico una cantidad significativa y es uno de los responsables de que no aumente tanto el contenido de CO2 de la atmósfera como emitimos. O sea, las emisiones crecen exponencialmente, pero el incremento de la atmósfera es menos que exponencial gracias sobre todo a este gran volumen de gas que se está intercambiando con el océano y sobre todo tanto por la bomba física como por la bomba biológica. La bomba biológica es más a largo plazo que la bomba física, que son mecanismos más rápidos. Aunque una cosa que no comenté del vídeo anterior es que todo este ciclo de una molécula de agua que se hunde en el mar de Groenlandia y que luego vuelve a aparecer otra vez allí dura cientos de años. Entonces el mecanismo físico es más lento, el de almacenamiento. Cosas que sabemos ahora del océano. Bueno, pues hemos llegado a cuantificar a nivel global el flujo de CO2, las zonas del océano donde se emite y donde se recoge. Esto es un trabajo bastante reciente, se van corrigiendo periódicamente conforme mejora la tecnología y los modelos para poder calcular y sobre todo las observaciones que permiten validar estos mapas, pero sustancialmente se mantiene de esta manera. Esto es un mapa del océano mundial en febrero y aquí en invierno y en verano, en agosto, en invierno y en verano nuestro, digamos, pero para comparar las variaciones estacionales, zonas de emisión neta a la atmósfera son con los colores más cálidos, hacia rojo y hacia morado y hacia azul, pues zonas donde el océano capta CO2. Las zonas de más captación, pues eso es el Atlántico Norte, sobre todo en invierno, gran parte del Pacífico Norte, pero luego hay zonas de emisión muy activa siempre, pues por ejemplo aquí en la zona subtropical del Pacífico. Y esto aumenta mucho más en periodos de anomalías climáticas, como son los fenómenos estos del niño y la niña, que cuando se produce el niño ahí deja de haber un flujo de agua profunda hacia la superficie y entonces hay menos emisión de CO2 del mar en ese momento. Y de ese CO2 sabemos distinguir también el que es antropogénico, no el natural, hay distintas maneras de medirlo, pero una de ellas, por ejemplo, es por marcadores isotópicos, el CO2 que estamos emitiendo de quemar combustibles fósiles tiene una composición de isótopos, el carbono, digo más pesado porque procede de carbono que se ha estado mucho tiempo procesándose en los sedimentos. Entonces de esa señal podemos distinguir qué porcentaje o qué cantidad de todo el carbono antropogénico se almacena en el océano y donde hay las mayores zonas de almacenamiento, otra vez en la zona de hundimiento de aguas frías del norte del Atlántico, del noroeste. Y zonas donde hay menos almacenamiento son las grandes zonas pobres del océano donde apenas hay, digamos, hundimiento de masas de agua y en las zonas subtropicales. Bueno, pues con esto se pueden hacer grandes números y evaluar el papel del océano en el cambio climático y cómo el cambio climático afecta al océano. Y el esfuerzo internacional más conocido son estos informes que hace el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, es una cosa organizada por la UNESCO y por la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, que también reúne, digamos, las evidencias científicas cada cuatro años de cómo está el planeta en múltiples aspectos. Y uno de los aspectos importantes, hay distintos tipos de informes más o menos gordos, es el que me voy a centrar, es la base de la ciencia física, donde se incluyen las ciencias físicas pero luego también hay ciencias sociales, aspectos de mitigación del cambio climático y luego al final tienen que hacer una especie de síntesis para, digamos, para que los organismos encargados de tomar medidas puedan hacerse una idea de lo que hay sin necesidad de leerse todos estos. Básicamente lo que hace la parte científica es presentar las evidencias sólidas porque siempre de cualquier fenómeno, de cualquier mecanismo hay unos trabajos que están a favor, otros están en contra y hay muchas cuestiones que no están resueltas, pues a lo mejor por la magnitud del problema al que los enfrentamos, no es solo decir qué producción tiene una ría concreta o un determinado ecosistema, sino es toda la biosfera, cómo funciona, todo está conectado, entonces realmente tienen que sopesar mucha, filtrar mucha información para realmente decir lo que se conoce y cuando no se conocen cosas poner en evidencia las incertidumbres. Las proyecciones del último que hay, que se hizo en el 2007, ahora en el año que viene saldrá el próximo, ahora estamos revisando el borrador, el primer borrador científico que se acaba en este mes, la revisión anónima que se está haciendo y para que puedan presentarlo yo creo que a finales de año ya la versión definitiva. Entonces las conclusiones del nuevo no se pueden decir todavía, todavía es información confidencial hasta que realmente pasen los filtros, con lo cual yo voy a referirme al anterior, pero sí comentaré algunas cosas que sabemos que se están, que se han revisado. Entonces para el océano, ¿qué es lo que predice, digamos, esta síntesis científica? Bueno, pues que el océano en algunas zonas, aquí presentan los flujos de calor, si se va a incrementar de calor y de CO2 en el océano, en las zonas centrales del océano se van a calentar más, van a absorber más calor y a evaporarse más, con lo cual se va a volver más cálido y salina toda una banda del centro del océano. Eso tiene consecuencias porque cuanto más diferencias haya entre las propiedades del agua en la superficie y en las aguas profundas se va a producir una estratificación, va a impedir la mezcla y que realmente los nutrientes que se consumen en superficie se repongan con los que vienen de abajo. Con lo cual una predicción es que el océano se va a volver más oligotrófico, va a producir menos en un futuro simplemente por esta estratificación. Luego veremos cómo se ha comprobado esto. Otra predicción importante es que se van a reducir las placas de hielo, sobre todo en el Ártico, en la Antártida no está tan claro, aunque sí se han reducido hielos continentales, pero el hielo marino de hecho se ha reducido muchísimo en los años anteriores y se va a reducir mucho más. Y otra consecuencia importante es el aumento del nivel del mar, en general se va a elevar, no sólo por el aumento de volumen que supone que se caliente a todo el mar, entonces por aumento de volumen ya va a subir, sino además por este incremento de precipitaciones en algunas zonas y aporte de aguas de los glaciares que están en los continentes, va a subir el nivel del mar. Y luego otra consecuencia importante es al entrar más CO2 gas de la atmósfera se va a reducir el pH y esto tiene consecuencias importantes con la calcificación. El equilibrio de carbonatos y bicarbonatos depende del pH y muchos organismos que hacen esqueletos calcificados y los más espectaculares son los corales tropicales dependen de este pequeño ajuste de pH. Descender un poquito los niveles de pH supondría que estos organismos no van a poder formar carbonato cálcico y no van a poder hacer esos arrecifes, con lo cual están ya reduciéndose en muchos casos estos arrecifes. Bueno, estas son algunas de las cosas que predicen, el futuro que nos ponen en base a las evidencias. Hay algunas cosas de estas que sabemos que están cambiando. El incremento de CO2 atmosférico estaba subestimado, estamos aumentando más la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera, con lo cual estos cambios en principio en los últimos años se han acelerado. El calentamiento y el nivel del mar, los modelos predicen actuales de que aunque se detuvieran las emisiones o se estabilizaran tendrá una persistencia secular, es decir, ya el cambio que se ha iniciado no va a parar inmediatamente. Hay una gran incertidumbre y el nuevo informe tampoco lo resuelve completamente sobre el deshielo, sobre todo el deshielo de los glaciares en los continentes que aportarían más agua al océano, con lo cual provocaría un aumento del nivel del mar porque no se puede calcular con precisión la tasa y el volumen. Hay unos glaciales que se deshielan muy rápidamente y en otros hay como unas tasas de frenado. Esto tiene consecuencias en cómo predecir el aumento del nivel del mar, entonces hay una incertidumbre asociada cuando se extrapola a tasas muy grandes. No cuando estamos calculando el inmediato en base al registro estadístico, luego pondremos algún ejemplo, sino cuando estos modelos que tienen a predecir cómo será el mundo dentro de 50 o 100 años. La circulación oceánica global, en este informe se planteó la posibilidad de que parecía que estaba existiendo un frenado en el reparto este del calor por todo el océano, sobre todo en el Atlántico, es lo que se llama la circulación meridional del agua del polo y esto tendría consecuencias importantes porque fue lo que desencadenó, por ejemplo, todas estas glaciaciones de las que nos hablaban antes en Europa, fue la última vez que pasó esto fue cuando se detuvo completamente ese cinturón de circulación oceánica. Entonces sería importante saber por qué pasó esto. A escala geológica dicen que pasó en periodos relativamente breves, de unos 400 años, pero bueno, 400 años para nosotros sigue siendo mucho, no es muy preciso para ver cómo pasó. Y la única manera de ver esto es teniendo registros de realmente cómo se transportan las masas de agua de un lado a otro del Atlántico. Esto no es fácil, solo desde hace unos pocos años se hacen medidas que permitan con cierta precisión determinar realmente el volumen y si esto se está frenando. Entonces, esta incertidumbre parece que en los últimos años hemos acelerado el número de medidas y de campañas oceanográficas que se hacen ahí, yo he participado incluso en alguna de ellas, parece que no se está frenando, es decir, no es todavía un problema al que inmediato, de preocupación, el que esto tenga que ver realmente con el, simplemente el aumento de CO2 y el frenado oceánico. Las medidas dicen que estamos dentro de la variabilidad natural de circulación en los últimos, digamos, 20 años. Y luego, eventos extremos. Hay una mayor intensidad y extensión de estos eventos extremos que se agudizan con precisamente el nivel del mar. Cuanto más alto esté el nivel del mar, un evento extremo hará más impacto hacia dentro de tierra. Por ejemplo, el caso de la playa de Riazor y cada vez los temporales parece que tienen más efectos sobre las construcciones. Es uno de los ejemplos de este tipo de cosas que están ocurriendo y no es solo a escala local, luego lo veremos. Y después, el impacto de la acidificación en los ecosistemas, aunque se sabe y se ha medido con bastante precisión cómo está descendiendo el pH del océano, todavía no se tiene una idea de realmente cuál será el impacto, porque en unas especies las favorece y a otras no. Para los corales, evidentemente, en ese tipo de ecosistema tropical, va a ser negativo, pero en muchos otros ecosistemas, sobre todo en los boreales, esto no está claro, porque simplemente se favorecen otras especies que no dependan tanto de esto. Y una cosa que os quería presentar es que no solo es la parte científica o de base física, sino que también en los estudios de cambio climático y, sobre todo en estos informes, se incluye la parte social y de percepción del cambio climático. Esto es un ejemplo de un trabajo en el cual pone distintos factores de cambio, los riesgos para ecosistemas únicos y amenazados, pueden ser reservas de la biosfera o sistemas muy particulares, los riesgos que habría de eventos extremos, o sea, de grandes tormentas, los riesgos relacionados con la distribución de impactos, si son muy genéricos o solo para algunas regiones, los impactos agregados, es decir, cosas que desencadenan un impacto y que afectan a muchas otras, y los riesgos ya de discontinuidades de gran escala, digamos, catástrofes a nivel de toda la biosfera. Entonces, bueno, en rojo indican el nivel de preocupación, una escala de 0 a 5, si los riesgos son solo para algunos o para muchos, y esto ha ido cambiando según el calentamiento que habría. Vemos que con un calentamiento simplemente de 2 grados de la atmósfera, tendría un efecto muy elevado sobre casi todos estos factores de riesgo. Y, bueno, esto no voy a entrar tampoco mucho más en ello, pero no olvidar la dimensión esta de sociología y del impacto de muchos de estos cambios en temperatura, por ejemplo, atmosférica, que puedan tener en grandes regiones. Bien, otra cosa que se ha aprendido al hacer estos estudios de cambio climático es que no basta con ver, bueno, pues el efecto de la temperatura sobre una especie, sobre una cosa determinada, sino la interconexión de distintos factores y efectos. La acidificación oceánica combinada puede afectar tanto a la productividad como al ciclo del carbono, lo cual afectará también a la captación de CO2 de la atmósfera. El calentamiento afecta a muchas cosas individuales, pero todas ellas en conjunto también acaban afectando a la productividad y al ciclo del carbono. Y luego efectos no lineares y sinérgicos, que cuando se dan varios factores pueden desencadenar respuestas distintas. Y, por fin, otras influencias humanas que están afectando, sobre todo en la zona costera, e incluso en todo el océano, al comportamiento oceánico, tanto a nivel de ecosistema como climático, que es la contaminación, la explotación pesquera, la urbanización de la costa... Todo esto, al final, influye en el mismo sistema y complica la interpretación de qué cambios se deben exclusivamente al cambio climático y a la predicción de cómo será el océano del futuro. Con lo cual, en el cambio climático se habla de cambio global afectando a todos estos factores. Yo voy a centrar algunos ejemplos ahora de lo que es mi experiencia directa o los estudios en los que he participado y que hemos recogido en el estudio del cambio climático de Galicia hace ya un par de años, pero que vamos actualizando constantemente con otros estudios. Es que, bueno, pues el océano costero es importante porque es el 15% de la superficie oceánica. Bueno, no parece mucho, casi todo el océano es esto azul que vemos en los grandes mapas, pero en ella, en la zona costera, está el 50% de la producción primaria. Son las zonas más productivas del océano, es donde están casi todas las pesquerías importantes, aunque se pescan atunes en el medio del océano, casi todas las pesquerías están en la zona costera o en la plataforma continental. La mitad de la población humana, de todo el mundo, vive en la zona costera, a menos de 200 kilómetros de la banda costera. Interés, pues algunos factores, es meteorológico, de defensa, la industria marina, el turismo, la salud, la minería, mil cosas. Está afectado por usos pesqueros y acuícolas, la contaminación, todas estas modificaciones que hay, y nos afecta en cosas muy importantes que simplemente en los recursos alimenticios o a la producción pesquera o la calidad del agua que necesitamos en la costa.